¿Qué poca madre tienen los del PRI? Miren, hoy está apareciendo todo el Estado con esos espectaculares. Esos evidentemente no los mandamos a poner nosotros que somos del PT. Esos se pusieron desde el gobierno porque lo que quieren es confundir a la gente que iba a votar por el PT. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer ahora es que no haya un solo voto para el PT porque todos los votos para el PT deben de ser para Morena. Es decir, amigos, Oscar González se sumó a la campaña de Delfina Gómez de Morena. Entonces lo que tenemos que hacer el próximo 4 de junio es ir a votar por Morena, no por el Partido del Trabajo. Entonces estos vivales con recursos públicos ya pusieron estos espectaculares en todo el Estado de México. Que no nos confundan, nosotros los del PT vamos a dar nuestro voto por Morena. En la boleta electoral hay que votar solo Morena. No voten por el PT en la boleta electoral. Los petistas vamos a votar Morena. Esa es la consigna. Y esto pues lo vamos a tener que denunciar. Tenemos que hacer operativos para bajar esto porque definitivamente lo que quieren hacer es confundir a nuestra gente para que se divida el voto en este momento y los petistas no voten por Morena. Es una más de las artimañas del PRI. Es algo que nos indica que deben salir ya, deben salir ya del gobierno. ¡Gracias!